¡Chicolos! ¡Mirá ahí está el huevo, Rubino! ¿Lo asustamos un poquito? Sí, podríamos, ¿no? No, chicos, warning. ¿No se dieron cuenta? Es el gran Rubino. Experto en redes marciales. Perigrosísimo. Miren la cara de malo que tiene. Súper peligroso. No lo busquen. Lo van a encontrar posta, ¿eh? O sos capaz de hacer lo imposible para ayudar a tu hijo en el colegio. Ahora Spidi tiene Aula 365. Una herramienta de apoyo escolar novedosa y entretenida. Conocela en spidi.com.ar Esperificate. Tiene 6 meses a 25 pesos. 0800 2222 Internet.